Gratis, como os puedo decir, ahí en la merch, este tema da nombre a la paqueta, es este para este, espero que os guste, quiero ver mucho el karate, a mí me gusta mucho el karate y el kung fu, soy muy fan de la serie a mi chera, sí, quiero ver el karate. Último tema, si queréis que siga muy, pues pedís un mix, no sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!